¿Cuál es el Congreso que va a dar continuidad al proceso revolucionario cubano, a nuestro sistema socialista, y que va a buscar medidas que conlleven a que se materialice todos los cambios económicos que se vienen realizando, todas las cosas que le preocupan a la población? Bueno, las expectativas son diversas, porque a raíz de este Congreso se van a adoptar las medidas para el desarrollo, para comprobar el desarrollo de los lineamientos, de los lineamientos que fueron ya debatidos anteriormente a este Congreso, también el modelo de conceptualización económico, es decir, el plan de desarrollo del 2030, ahí se va a ver el desarrollo de la agricultura urbana, que nuestra población necesita sembrar con sus propias manos para ayudar a la economía del país. El partido en su Congreso trazará la política a cumplir en los próximos cinco años, que no son más que consolidar el programa que se ha diseñado para fortalecer nuestra economía, atemperada a los tiempos actuales, con el nuevo modelo de gestión.